de la cancha del acron hoy se enfrentan las chivas a los pumas y de por 13 está presente iván soto quien los saludas les trae para ustedes la mejor información sobre el encuentro correspondiente a la jornada 8 del clasura 2024 hoy las chivas buscan retomar la senda de la victoria y pumas conservar su racha de cinco partidos sin derrota pero la noticia bomba es que javier hernández el chicharito saldrá a la banca el día de hoy con las chivas y se espera que tenga los primeros minutos del clausura 2024 en su retorno triunfal a las canchas con la playera rojiblanca así que vámonos a ver qué sucede con el encuentro pero antes escuchemos la voz de lo más importante la voz de la afición gana pumas 2-1 con gol del chino yo chivas cerrado 3-0 y si meten al chicharito ahora si tú que marcador dices 2-1 favor pumas pues yo digo lo mismo pero a favor de chivas pues las chivas por supuesto obvio los pumas día de la bandera y el equipo más mexicano de todos le hacía los honores a los pumas de la universidad nacional autónoma de méxico las chivas venían de caer ante necaxa y pumas de golear a santos como local dominio de los felinos los primeros 20 minutos pero sin hacer daño chivas emparejo el trámite del partido y terminaron equilibrando las fuerzas 0 a 0 terminaban los primeros 45 minutos los chivarmanos abarrotaron hasta las lámparas las tribunas y no paraban de alentar a su equipo ya para el segundo tiempo apareció la magia de alan mozo que manda esta raya al corazón del área y define el vaquero del gol kate cowell y ya lo ganaban las chivas 1-0 quien dice que los pollos no vuelan remate de briseño al 68 y 2-0 lo ganaba el rebaño pumas se acercaba en el marcador con este cobro magistral del penalti por parte del argentino eduardo salvio al 74 pero seis minutos después alvarado manda a dormir a dos felinos descarga para pocho guzmán y hace su sexto gol y continúa como líder de goleo del torneo 3 por 1 lo ganan las chivas bienvenido chicharito la liga los chivarmanos y tus detractores están felices por tu regreso enhorabuena y que vengan los goles pronto así terminaba el encuentro vámonos a la zona mixta y me diste el pie exacto para para responder lo que quiero responder javier es un jugador muy fundamental para para dentro del plantel para la institución y hasta para el fútbol mexicano tenerlo en cancha hoy hoy volvió después de una situación fea donde son situaciones que son muy solitarias muy muy difíciles de sostener si no so fuerte mentalmente si no lo trabajas y javier tuvo esa mentalidad la idea con javier es muy progresivo si no sólo de lo futbolístico sino de lo mental porque porque tiene que tener la adaptación de vuelta a volver a jugar después de estar casi ocho meses fuera entonces los voy a dejar con javier porque es el momento de javier es el momento de su equipo le agradezco a todos por estar acá muchas gracias javier vení dale te toca a vos desde que me dijeron que iba a hablar aquí o me preguntaron si quería hablar tratando de encontrar las palabras porque estoy así una persona cercana a mí me envió dos fotos de la operación y también cuando sucedió la lesión y exacto estoy feliz es un momento muy gratificante porque si son momentos muy duros muy solitarios pero muy enriquecedores la verdad y no hay mejor manera que hacerlo en casa de hacerlo con esta institución hacerlo ganándole a uno de los clubes más importantes del del país y desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara no creo que la palabra gracias para toda esta gente todo el amor y todo eso queda muy corto porque la verdad que es lo único que me sale que estoy completamente comprometido con el equipo con los compañeros con el staff con el cuerpo técnico con la directiva con todos los fans los 40 45 millones que ponen ser chivas hermanos en todo el mundo estoy muy conmovido estoy muy feliz porque pues si más allá que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano este hoy me volví a sentir un futbolista y eso créeme que tiene para más de por fans reapareció el chicharito y ganaron las chivas con gol de briseño gol de caguel y gol del goleador pocho guzmán se llevan el triunfo tres por uno fiesta en el acrón fiesta en méxico más de 40 millones de chivas hermanos están de fiesta porque hoy ganaron las chivas vámonos amigos de por 13 quien nos saluda iván soto les agradece el favor de su atención y los invita a que le den clic a deport 13.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales sin más por el momento me despido y recuerden que deport 13 es la voz de tu pasión